...gol tiene esto, Saviola metiéndola para el Pitti, el Pitti lo pone, el Pitti, el Pitti y Saviola... pegó en el palo, pegó en el palo, de no creer, pegó en el palo... ...viudé, se ha salvado Vélez, se ha salvado Vélez, pero qué te pasa Conejo, pero qué brujerías te hicieron Conejo... ...se pierde una de las poquísimas chances que tuvo, Montiel un delantero, casi un buen derecho, llegando siempre al fondo y acá sirviendo atrás para que Rafa Borré se pierda la chance en dos oportunidades. Entra De la Cruz, lo tiene De la Cruz, el toque al medio, se lo acaba de perder de manera inexplicable Borré... ...casi que debajo del arco, está muy activo, muy astuto... ...apareció Baltasar Rodríguez, después Cabrera, Baltasar Rodríguez ganó, ahí está Baltasar, gol de Auche... ¡No! ¡No es posible esto! ¡No ocurrió de ninguna manera! ¡No hay forma! ¡Ni de análisis! ...ni gana de espalda, va Langoni, enganchó, va Langoni, la pausa Langoni, mete el centro... ¡Cabrani! Le erró al arco, Cabrani, y la termina sacando Luciati, insólito... ...lo que desperdició el colegador uruguayo, se la puso en la cabeza a Langoni... ...por lo jugado que está Boca, encontrá el último paso. Sí, y Ragen hizo muy bien Díaz en dejarla pasar, mirá lo que le pasa a Cabrani... ...pica el morro, pica el morro, dásela, aquí va el morro para el tercero, se viene el morro... ...García, García, 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 palo, palo y saca el defensor de casualidad... ...se lo pierde de cruz, lo tuvo el morro García... ...se abrió demasiado, morro, te abriste demasiado... ...la pelota en el palo y se salva Unión... ...habilitado García... ...salió mal Botinelli, la regaló... ...se viene Vélez en busca del primero, centro de Vélez, cabezazo de Prato... ...lo tuvo Luka, lo tuvo Prato... ...qué mal, salió en la salida... ...Botinelli le regaló la pelota a Vélez, estuvo cerca otra vez Vélez, Julio Ricardo... ...qué mal, qué mal que está defendiendo River... ...y lo bien que está construyendo... ...sigue Auche, sale de la zona de congestión, con el concentro... ...bueno, ¡sando! ...no se puede creer lo que se perdió... ...de no creer, creer o reventar, milagro, ¿o qué? ...se acaba de salvar a Estudiantes, se lo perdió San... ...el habilitado, se viene Nacho para el primero, aquí está Nacho, 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 Nacho... ...Piatin, no, no, no... ...no... ...lo que se acaba... ...Dres Caldani, ahora o nunca, eh... ...Dres Caldani, el arquero Ferreira que llega a gol... ...no, no, Ferreira... ...Claro Ferreira, como no llega entonces saca el remate... ...deja el rebote, Orión, y abre mucho el pie derecho... ...pelotazo largo para Graciani, se equivoca Perafán... ...le queda el gol servido a Gigliotti y lo pierde increíblemente el delantero... ...así queda Emanuel, tirado en el piso... ...van a buscar al centro, espera Guanchope, espera Benedetto... ...Capaldo, muy buena, y el centro... ...se lo perdió Benedetto, no se puede creer, señores, el arco libre... ...no lo puede creer Benedetto... ...está salado, 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 eh... ...recontra salado, era gol de Boca, lo perdió Benedetto... ...y como para minar un poco más... ...Bernardi, la pelota de primera para Rodríguez, que la baje, desecó... ¡Gol! ¡Estaba militado! ¡Estaba militado! Eso es una maravilla de Bernardi y es una barbaridad de Escoco... ¡Nacho! Es una maravilla... ¡Nacho! ...el pase... ¡Qué buen pase para Acosta, es el segundo que está Acosta, Romero! ¡Arriba, Romero, arriba! ¡Lo que desperdició Silvio Romero, era el segundo! ¡Era de Lanús, Hugo! Se puede creer lo que pierde, qué buen pase de Ortiz... ...qué buen pase de Ortiz... ...que bien está... ...sin falta... ...se viene Colón por el primero, viene al centro para Ramírez... ¡Eh, señoras y señores! Acaba de salvar Senübel... ...de hijo que no con la cabeza Ramírez... ...muy cerca del par de Guzmán... ...una belleza, eh... ...Martínez intenta... ...ataca el rojo con Barcia, va Barcia, viene al centro... ...Caute, lo tuvo Cauterucho... ...no se puede entender... ...lo que ha desperdiciado Independiente... ...no, ni Cauterucho lo puede creer, porque en general... ...este tipo de jugadas, Cauterucho no falla... ...pero, es increíble... ...el segundo, y ahora arremataba a Ramírez... ...destroza un adversario... ...sobre el final del primer tiempo... ...vuelve a salvar... ...de izquierda, el time de Lanús... ...levó para fuera, bateó cruzado... ...y o Santiago Silva perdió un gol impresionante... ...no Pacaemú... ...a torcida da Ponte Prenta tiró esa bola... ...porque no fue él solo que perdió, no... ...a torcida da Ponte Prenta jugó esa bola para fuera... ...todo mundo sobró un poquito... ...Gévin Gutiérrez, Damián Pérez, lo tiene Cazares... ...Cazares lo tiene, está jugó por bajo... ...Cauterucho lo perdió... ...no se puede entender... ...lo que ha perdido Martín Cauterucho... ...la presión de Independiente surtió efecto... ...pero lo perdió el Uruguayo... ...la juega al área... ...Cá por ahí está... ...pegó en el palo y otra vez... ...se lo perdió de nuevo... ...no lo puedo creer, pero es un blooper... ...le pegó Cabrera, tapó el arquero... ...Cabrera de nuevo... ...no, no, no, es un milagro... ...es un milagro para Arsenal... ...y es un maleficio imposible... ...por adentro quiere llegar... ...Roleiser, Roleiser... ...salvó el arquero, está... ...un novio... ...se lo perdió a Boseli... ...de Zurda, se lo perdió a Boseli... ...increíble... ...lo tuvo Estudiantes... ...vena plata, lo tuvo López... ...lo que tapó el arquero... ...porque acá hay un error... ...de... ...el mediocampista que retrocede... ...Riquelme, Riquelme, Riquelme... ...Riquelme, Riquelme... ...está por el arquero, está... ...no se puede creer... ...ahí va a andar arriba... ...ahora la posición de Calermo... ...no se puede creer... ...como le perdona la vida Boca... ...San Martín de San Juan... ...no se acosa Boca... ...le termina arruinando la tarde... ...partidos más que importantes para la tabla... ...oh, mirá, Pérez Godoy... ...el rebote, le queda... ...Abreu, Abreu, Abreu... ...gol... ...no, no, 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 no entró... ...no, no, 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 no... ...de desespera volviendo a Arzur... ...al centro de Villanueva viene para el área... ...entró Boca para el tercero... ...Logrito, Logrito, 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 Logrito... ...uh... ...increíble lo que robó Borja... ...increíble lo que robó Borja... ...BORJA... ...qué gol acabas de errar... ...qué buena... ...Juan Cruz Esquivel, entró al área... ...Válex Rafaela, la mete al medio... ...uh, lo que acaba de errar Retegui... ...esta noche no dormís, Mateo... ...más allá de la victoria... ...no lo podés creer, en 50 del segundo tiempo... ...levantó la cabeza... ...quiere Blandi por adentro, centro para Blandi... ...sé, sí, sí... ...ah, no, ah, no, pero cómo puede ser... ...pero viste lo que se perdió Blandi... ...Lomarde, decime algo, te lo pido, por favor... ...que no lo puedo creer... ...que no lo puedo creer... ...cómo quedaron dos contra dos... ...Cauterucho, Blandi contra dos defensores... ...Pica Mora, le pica a Prato, va a la pelota para Lucas Prato... ...la tiene Prato, puede ser el empate... ...Prato en el área, Prato en centro... ...está, Travesario... ...se lo perdió Mora, increíble... ...increíble lo que se perdió Mora... ...debajo del arco... ...yo creo que estaba a un metro de la raya del arco... ...para Badaloni... ...se complicaron, le queda al Morro... ...está, se lo perdió... ...se lo perdió Morro... ...tómbalo tú... ...el Morro, ¿quién tuvo la culpa? ...de ese impacto que le dejó al arco vacío al Morro... ...ni más ni menos... ...adelantó mucho, Pico, Diego de nuevo... ...qué golazo, qué golazo, Diego... ...hacelo vos, Diego, Diego, Diego... ...¡Diego! ¿Cómo hago para explicar esto ahora, Diego? ... Gracias por ver el video.